Dios mío, esto es un McLaren Amigos, miren esta casa, sin duda una de las más bonitas aquí Muy buenos días, tardes o noches Mi nombre es Greco y hoy nos encontramos en la ciudad de Lima, la capital de Perú El motivo de este video es conocer los lugares en donde viven las personas más adineradas de este país Empezando por el lugar en donde me encuentro ahora mismo, el distrito de San Isidro Con claramente una increíble vista hacia el océano pacífico Y no es el único lugar que vamos a mostrar en este video Sino también vamos a dirigirnos hacia un lugar bastante alejado Un lugar que se caracteriza por tener mansiones gigantes y estar rodeado entre cerros Estoy hablando del distrito de La Molina Más específicamente de la urbanización súper exclusiva La Planicie En donde prácticamente solamente habitan millonarios Así que de esto va a tratar el video de hoy En donde muchos de nosotros nos vamos a poder dar cuenta de la cruda realidad Y las diferencias que hay entre estratos socioeconómicos Al menos en mi país, Perú Así que abróchense los cinturones y a disfrutar del video Una de las principales diferencias entre un barrio tradicional y una urbanización exclusiva Pero es justamente el lugar en donde me encuentro ahora mismo El mercado municipal del distrito de San Isidro Normalmente vamos a encontrar en un mercado tradicional algo de desorden, falta de limpieza E incluso algo de informalidad también con los vendedores ambulantes Algo que no se replica aquí Justamente ahora se encuentra cerrado Pero no podemos obviar el hecho de que es bastante limpio, ordenado Incluso hay una placita en donde te puedes entrar tranquilamente fuera del mercado Eso sí, no les aseguro que los precios sean los más accesibles del mundo Algo bastante característico de estos lugares Es que suelen venir bastantes grupos de familias A pasar los fines de semana o los días festivos Tal como pueden observar ahora mismo detrás de mí Ya que sobre todo aquí tenemos una muy bonita vista hacia el Océano Pacífico 100% recomendado Si tienes la oportunidad no dejas de venir a este increíble lugar Como toda urbanización exclusiva de gente adinerada Comprar un lugar en donde vivir es bastante caro Es por eso que estuve buscando información sobre cuál es el valor del metro cuadrado En el distrito de San Isidro Y obtuve que el precio promedio es de 2.500 dólares Ahora, para que se den una idea Aquí nada más detrás mío están realizando la venta de un departamento de 224 metros cuadrados Así que vamos a acudir a la super calculadora Y vamos a multiplicar los 224 metros cuadrados por 2.500 dólares Eso nos da un total de más de medio millón de dólares Por un pequeño espacio aquí en el distrito de San Isidro Amigos, el escenario que están viendo aquí es algo bastante habitual de encontrar Como les dije, hay casas de más de 1.000 metros cuadrados Como esta que está aquí Tiene 1.181 Así que nuevamente vamos a acudir a la super calculadora Y vamos a multiplicar los 1.181 metros cuadrados Por los 2.500 dólares del valor por metro cuadrado Eso nos arroja un total de casi 3 millones de dólares Así que imagínense lo caro que puede llegar a costar un lugar Aquí en el distrito de San Isidro De verdad, me he quedado bastante sorprendido Y acompáñenme a seguir viendo qué cosas más encontramos en este lugar Que hasta el momento pues me parece bastante acogedor y muy bonito Pajaritos nuevamente Vamos Como pueden haber notado ya Una de las principales características de este lugar Es que está rodeada de área verde Que no es abundante Pero definitivamente le da color a este lugar Hace que se vea muy bonito Súper acogedor Así que ya saben No duden en colocar plantitas, arbolitos En sus casas y fuera de ellas Ya que le da una estética completamente diferente Y de muy buen gusto, por cierto Amigos, miren lo que he encontrado Es algo bastante común de encontrar por aquí Parques privados que están enrajados en su totalidad Que tienen un horario de apertura y un horario de cierre Son parques privados Ahora mismo pues somos unos privilegiados Podemos entrar aquí Solamente tienen acceso las personas que viven a los alrededores del parque Pero para los comunes y mortales Pues tenemos que esperar el horario de apertura Y pues que se nos permita entrar claramente Aquí en San Isidro es bastante habitual encontrar A personas que pertenecen al estrato socioeconómico Más alto dentro de la sociedad peruana También es bastante común encontrar El lugar en donde radican las embajadas De países que tienen representación Aquí en Perú Por motivo de que las casas son gigantes Se podría decir que a mansiones El lugar es bastante seguro Hay mucho nivel de seguridad ciudadana Y siempre estamos rodeados de área verde Lo que hace el lugar mucho más bonito Y estéticamente hablando pues 10 de 10 demasiado top Así que hay que apurrarnos en recorrer San Isidro Porque tenemos que ir hacia la Molina Vámonos No, ya voy a hacer el video muy largo ya Vamos nomás ¿Qué? Lo que quería mostrarles es que imagínense Que esta es mi casa Entonces imagínense que ya cerró el parque Son las 11 de la noche Y simplemente quiero salir Chao ma, chao pa Y vengo aquí un rato Y vengo a disfrutar de la vida Acampar un rato Sería bastante chido, ¿no? Tener todo el parque de Barcelona solo Pero eso solamente le pertenece a las clases privilegiadas Y uno como buen pobre Pues tiene que limitarse a los parques zonales Ya corta mami Ahora hemos llegado a uno de los lugares Más emblemáticos del distrito Y uno de los más antiguos también Detrás mío se ubica el Country Club Lima Hotel Fundado allá por el año 1927 Y que desde entonces alberga la más alta alcurnia limeña Sobre todo en sus primeros años Época en donde también se reunieron miembros del Lima Golf Club Que posteriormente, años más tarde Se reunieron y compraron esto que ven aquí al frente La cancha de golf del club que acabo de mencionarles 7 hectáreas llenas de área verde Que le dan definitivamente una estética asombrosa Es por eso que alrededor siempre van a encontrar edificios altos Que tienen una vista muy privilegiada En las avenidas que bordean el perímetro del Lima Golf Club Es bastante usual poder ver transitar autos de marcas Consideradas como de gama alta Al menos aquí en mi país Perú Marcas como Audi, Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Maserati, Volvo, Porsche Entre otros Así que para nosotros, amantes de los autos Siempre es un deleite poder caminar por estos lugares Y ver cómo pasan por aquí estas navesotas espaciales Para mí es un lujo siempre estar por aquí Solo que ahorita mismo pues no pasa a nadie Pero pues siempre En estas avenidas no hay topes No hay rompemuelles No hay baches Prácticamente Entonces es por eso que esta avenida al menos Es muy transitada por esos autos De gama alta A toda velocidad Quemando esas cajas de doble embrague Quemando esos motores de 6, 8 cilindros Dios mío ¿Qué hiciste? Nos ha caído la noche ya Y si es que hablamos de San Isidro Y su capacidad económica No podría dejar de comentarles acerca de este lugar El Bosque del Olivar Bastante antiguo Cuenta la historia que hace muchos años Cuando se iba a construir la extensa y muy conocida Avenida Arequipa Este lugar se iba a ver afectado Pero que gracias a su junta de vecinos Y su organización Se logró urbanizar todo este lugar Es por ello que a día de hoy Podemos encontrar muchas mansiones Con finísimos acabados Y una arquitectura bastante inusual Así que vamos a recorrer estas calles Del Bosque del Olivar Y vamos a ver Qué es lo que encontramos Prueba de que estamos en un lugar De alta sociedad Pues los peruanos no me van a dejar mentir Y esto es bastante inusual Y es que solo se encuentra en algunos lugares Sobre todo de la capital Encontramos estos sensores Para que podamos cruzar la pista Solamente tenemos que Se enciende la luz Y el semáforo tiene que cambiar para nosotros Esto solamente sucede como el primer mundo señores Esto es Perú Oh my god Miren lo ancho y lo grandotes que son estos troncos Esta es la mejor prueba de la antigüedad de este bosque Así como este tronco Pues lo podemos encontrar en prácticamente todo el bosque Así que esa es la mejor prueba De que estamos en un lugar muy 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 antiguo Lindo ¿no? Como toda urbanización exclusiva No hay vereda para los peatones Para los simples mortales Pues esta es una urbanización Hecha simplemente para que tengas tu auto Tu vehículo Tu moto quizá Y circules por las vías de esta zona Así que Si eres un humano cualquiera como yo Tienes que venir aquí Y andar por este lugar Así Ya estando aquí dentro del bosque del olivar Algo que he podido notar Es que es un lugar muy oscuro No sé si vengan aquí los amigos de lo ajeno Porque hay mucha seguridad En este lugar sinceramente Pero quizá Si los pillines Parejas que vienen aquí a hacer cosas indebidas Seguramente aprovechan la oscuridad del bosque Miren nada más Muy oscuro ¿cierto? Bueno ahora sí Vayamos a lo que vinimos A ver esas casas Mansiones con arquitecturas Súper locas Llegamos a una de las calles laterales del bosque El olivar En donde se concentra la mayor cantidad de mansiones Aquí en la zona Miren aquí Esta vía es exclusiva Para el ingreso hacia esta mansión Que se ubica detrás mío Yo considero que el estilo de arquitectura Es muy inusual Yo diría que estilo europeo Y tiene mucho sentido Ya que principalmente Los propietarios iniciales De todas estas mansiones por aquí Son de ascendencia europea Ya sean ingleses Italianos O franceses Amigos Es un día diferente Pero continuamos en el mismo lugar En donde dejamos el video por la noche En el bosque El olivar Como pueden observar Bastante obvio Es de día Y se puede notar algo diferente La inmensidad Y el bonito color Del área verde Que tenemos aquí En el bosque Y también Se puede apreciar El lujo Y detalle De las casas Y mansiones Que se ubican En todo este lugar Hoy por ejemplo Es domingo Por la tarde Y principalmente Vamos a encontrar Familias Y niños Que vienen a pasar Un agradable Y bonito momento Sobre todo Vienen en bicicletas Scooters Y veo varias personas Realizando actividades Deportivas Y si es que no se dieron cuenta Pues Hay muchos pajaritos también Así que definitivamente Esto le da una calidez Humana Y de vida Al 100% Se imaginan vivir aquí Sales por tu ventana Los pajaritos El área verde El aire Que corre por aquí 10 de 10 Ojalá varios de ustedes Puedan disfrutar Esta sensación Incluyéndome Así que de momento Ya que no tenemos Una casa En este lugar A lo único A lo que podemos Acceder por el momento Disfrutar de la sombra Que generan Estos árboles Frondosos Y disfrutar De este bello lugar Corta Dato importante Que tienen que saber Sobre este tipo De distritos Es que Pues Así como lo encuentras Súper seguro Hay mucha seguridad ciudadana Es bastante limpio Nunca hay basura Tienen que saber también Que Pues se pagan Bastantes impuestos Al menos aquí en mi país En cada distrito Se maneja Una diferente cantidad De impuestos Sobre Tu propiedad Y en estos distritos De clase alta Digamos así Es donde se paga Mayor cantidad De impuestos Y se paga Según el área Que tú tengas En tu casa Así que Dependiendo de eso Pues Vas a pagar Más o menos Así que Detalle importante A considerar Si es que quieres vivir En algunas De estas zonas Después de haber visitado Este bonito Y encantador bosque Solamente nos queda Por visitar Un lugar Bueno Al menos aquí En el distrito De San Isidro Porque recuerden Tenemos que ir Hacia el distrito De La Molina El cual está Más o menos lejos Así que ¿De qué zona Les estoy hablando? De la zona corporativa Que se ubica aquí A pocos minutos En donde vamos a encontrar Principalmente Los edificios Más altos De Lima En donde se ubican Algunas de las empresas Más importantes Que operan Al menos aquí En Perú La mayoría Transnacionales ¿No? ¿Así se dice? Bueno Como sea Me voy a colocar Los super lentes Y ahora sí Estoy apto Y disponible Para visitar Esta zona Corporativa Y bien Hemos llegado ya A la zona empresarial Del distrito De San Isidro En general La más importante De la ciudad De Lima La capital de Perú Ahora mismo Nos ubicamos exactamente En la avenida Rivera Navarrete La cual Desde hace muchos años ya Más o menos Los años 80 Aquí se concentra En la mayor cantidad De edificios Corporativos En donde operan Las empresas Más importantes En el Perú Toda esta zona Durante los días Que comprenden De lunes a viernes Es un completo caos Ya que la cantidad De personas Que vienen A laborar Aquí a la zona Empresarial De San Isidro Es enorme Así que debido a esto Se congestiona Demasiado la ciudad Hablando en términos De tráfico Ya que hay Bastante Afluencia De personas En el transporte Público Taxis Y claro que sí En vehículos Particulares Debido a esta alta Afluencia de personas Sobre todo Los días de semana De lunes a viernes Es así Que han ido apareciendo Varios tipos De comercios Aquí Principalmente Tiendas por departamento Tiendas boutique Tiendas de comida Agencias de banco Y por supuesto Que sí Agencias concesionarias De vehículos Principalmente De marcas Catalogadas Como de lujo Como ya les mencioné Anteriormente Marcas catalogadas Como de lujo Aquí al menos En mi país Son consideradas Como Audi Mercedes-Benz BMW Jaguar Y Maserati Es por eso Que aquí Nada más A unas cuadras Hay una avenida En donde se ubican La mayoría De estos concesionarios Que acabo de mencionarles Bueno 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 Ya han pasado Varios minutos De video Y quizá la mayoría No sabe quién soy Y es porque Este canal Es bastante Pequeño aún Es por eso Que si es que va gustándoles Lo que voy mostrando Les pido por favor Que en la parte de abajo Le den tap Al botón que dice Suscribirse Y también le den tap A la campanita Para que sean notificados Cada vez que suba Un nuevo video Así que Finalizamos con el distrito De San Isidro Y ahora tenemos que ir A otro lugar Bastante pudiente Nos vamos hacia El distrito De La Molina Así que Nos vamos Pásame un poco de agua Tía por favor Puta No hay agua Por favor Un like Para que al menos Me pueda comprar un agua Porque Así tengo que estar Y mi camarógrafo Peor todavía Está sin agua Mi tía Así que Un like Es un vasito de agua Para que el gregomaniático Pueda visitar Más lugares Por fin hemos llegado Al distrito De La Molina Miren lo que nos recibe aquí Principalmente Aquí Hay mucha Área verde Y hay vehículos De alta gama Por lo que veo Miren ese BMW X3 Si no me equivoco Que está hacia mi lado Derecho Es de color azulito ¿Se ve mi tía? Sí El agua está caliente Permiso Mami Muete Su madre Su madre El agua está calientita Mami No te crees Vergas al Si yo soy el protagonista Principal Este canal ¿Cómo se llama muchachos? Este canal Se llama Grecomaniático Se llama greco Sin tu camarógrafo No sería nada ¿Qué cosa? Llegamos a tu casa Bienvenidos a mi casa Muchachos A ver Los voy a hacer pasar ¿Quieren pasar? Claro ¿Sí? ¿Quieren pasar? Sí Acompáñenme por favor Lo que pasa es que la puerta Ahorita está malograda Entonces No pueden pasar Pero ustedes saben que yo Soy vecino de La Molina Aquí Entonces Los voy a hacer pasar Por una ruta Que es un poco inusual Que la puerta está malograda Entonces lo único que tiene que hacer Es venir aquí Y darse la vuelta Nada más Porque o sea Esto acá es mi casa Así que bienvenidos Ojalá no me boten de acá Entonces acá agarramos Y Bueno aprovecho para comentarles Que hemos llegado ya Al distrito de La Molina Este lugar Pertenece a La Molina Veo que Sobre todo Hay mucha área verde Es muy bonito Hay muchas casas lujosas Súper gigantes Incluso hay una casa Que tiene mucha decoración De Navidad Y es muy cálido Sobre todo En estas épocas Esto de aquí No es la super exclusiva Urbanización La Planicie Este digamos Es una zona abierta Pero es allá Hacia donde vamos Pero no quería dejar De mostrarles este lugar Veo que hay bastante tránsito Hay transporte público Pero no deja de ser bonito Es muy bonito Miren esta casa Que está aquí Está chida Pero bueno Esto Mi casa es aparte O sea Mi casa es esto Aquí Entonces Pónganse cómodos Muchachos ¿Cómo? Así Ya corten Corten Muchachos Acá también Se le van a escuchar Los pajaritos Y déjenme decirles Que el clima También se siente Chévere Se siente Un clima Un poco más seco Y es porque Este lugar Está rodeado De cerros Y estas De aquí Son las casas Que pertenecen A una parte Del distrito De La Molina En su mayoría Son casas Bastante grandes Y en donde Prepondera El color verde Como pueden observar Como ya hemos visto En las demás Casas Que pertenecen Al estrato Socioeconómico Más elevado Al menos aquí De mi país Perú A mí me parece Bastante bonito Bastante Relajante Estar por aquí Se pueden oír A los pajaritos También El único tema Que sí Es que hay bastante Tránsito De vehículos Por aquí Pero de todas formas No deja de ser Una experiencia Bastante chévere Bastante chida Así que definitivamente Recomendable Que se den una vuelta Para aquí Al menos para conocer De cerca La situación En la que viven Pues las personas Que tienen más dinero Más billete Más billegas Ok Oh y miren Hacia allá Está la casa Que les mencioné La que tiene Ese color rojito Es la casa navideña Del distrito De La Molina Así que hacia allá Vamos Vamos a ver Qué tal está Bueno la verdad Es que a mí No me sorprende mucho Porque ya he venido aquí Ya he visto La casa navideña Pero de todas formas No voy a dejar De mostrarles Ok Y algo que me he podido Dar cuenta Que sucede En La Molina Bastante a menudo Es que así nada más No se encuentran Veredas Para el tránsito De peatones Y cuando vayamos Hacia la urbanización La planicie Se van a dar cuenta De ello Y me imagino Que se debe A que pues La gente En estas urbanizaciones No camina Sino la gente Utiliza sus autos Para transportarse De un lugar a otro No como los simples mortales Que utilizamos Nuestras patitas Así que Al menos aquí Bien Pues tenemos Vereda Angosta Pero tenemos Vereda Para caminar Cosa que no Sucede En la urbanización De la planicie Hacia Donde vamos a ir No sin antes Visitar La casa Navideña De esta zona Lo prometido Es deuda Amigos y amigas Así que aquí estamos En la casa Super navideña La casa viral De Tik Tok Porque así es Esta casa Se hizo viral En la plataforma De Tik Tok Es bastante conocida Por las luces Y accesorios Que tienen aquí fuera Es más A veces he visto Que salen Papas Nueles O Grinch Disfrazados Para que la experiencia Sea más chévere Imagínense Lo que cuesta Mantener Todos estos accesorios Año por año Sobre todo La factura de luz Que viene durante El mes de navidad Bastante increíble ¿No es cierto? Rápidamente Antes de dirigirnos Hacia la super exclusiva Urbanización La Planicie Si es que hablamos De zonas De gente Acaudalada No podía dejar De mostrarles Este lugar Bastante exclusivo También Su nombre Urbanización Las Lagunas Y a estas alturas Me parece que ya Es bastante obvia La razón por la cual Se llama así Este lugar Y es que detrás mío Se ubica Una laguna Artificial Bastante Bonita Por cierto En donde pues La mayoría de personas Que viven aquí Es gente con bastante Capacidad económica Cuenta la historia Que más o menos Aproximadamente Por los años 50 Aquí se realizaban Forados gigantescos Para recopilar Arena Tierra Y piedra Principalmente Para la construcción De la ciudad De Lima Es así Que aquí Quedaron unas canteras Y a las autoridades No se les ocurrió Mejor idea Que llenar Estas canteras De aguas Que venían Directamente Del río Rimac Y es así Como se formó Esta grandiosa Laguna Señoras y señores Finalmente llegamos A una de las Urbanizaciones Más exclusivas De todo El Perú Me encuentro En la urbanización La Planicie En donde principalmente Vamos a encontrar La residencia De celebridades Deportistas exitosos Empresarios Acaudalados Políticos Ya sean corruptos O no Y por supuesto Que sí Importante mencionarlo Mafiosos También Sin ir muy lejos Hace poco Aquí se encontraron Operaciones De una mafia Taiwanesa Que felizmente Fue desarticulada Exitosamente Por la Policía Nacional Del Perú No sé si sea Muy correcto O no Grabar Directamente La fachada De las casas Pero pues Vamos a cometer Un delito Digamos así Vamos a mostrar De lejos Para que vean Más o menos Las fachadas De las casas Bueno ¿Qué casas? Mansiones Que hay aquí En la urbanización La Planicie En el distrito De La Molina Esta es una de ellas Miren su decoración De navidad Su lucecita indirecta Me parece Chévere Moderno Fino Como les mencioné Aquí No hay veredas Así nada más Así que Tengo que caminar A un lado De la pista A un lado Del asfalto Porque aquí La mayoría de personas Se mueven En su vehículo Propio O quizá en taxi Así que Tengo que caminar A una orilla De la pista Pero pues Por aquí Tengo un compañero Que también Está caminando Así que Chévere Parece que me dará Compañida Amigos Les voy a mostrar Una de las casas Más bonitas Que he visto aquí En toda la urbanización La Planicie Miren nada más Lo imponente Que se ve Con sus lucecitas Navideñas Su área verde Sus luces Aquí Su entrada Y Dios mío Es gigante esto Y pues Aquí también Tenemos un pequeño Espacio para caminar Pero que no se repite En todo En todas las calles Aquí Se respira Un aire Bastante Tranquilo Relajante Un aire Bastante Adinerado Por aquí Ya que como pueden Haber observado Durante el video Pues aquí Circulan Autos de gama alta Nada más Incluso por ahí Hemos visto Un Ferrari Un McLaren Y un Lamborghini Señores y señores Esto es un Es un Es un McLaren Cosas como esas Se ven aquí En la urbanización Más exclusiva Del Perú En esta urbanización Vamos a encontrar Lugares como El exclusivo Colegio de Mujeres Villa María También El Country Club La Planicie De La Molina Y por supuesto Que sí Si es que tenemos cerros Debemos tener Un mirador El cual se llama El mirador Del oasis De La Planicie Quiero mostrarles Esta calle Que es súper Amplia Es súper ancha Y está llena De árboles De área verde Se pueden escuchar El sonido De los grillos Los insectos Y por supuesto Que sí También hay casas En donde pues Ahora mismo Se escucha ruido Música Porque probablemente Estén haciendo fiestas Porque hoy Es 31 de diciembre Estamos a puertas De pasar al año 2024 Faltan solamente Algunas horas Y a estas horas De la noche Pues miren La calle luce vacía Miren esta calle Llena de vegetación Aquí nada más Se ubica el club De golf De La Planicie Y ahora mismo Puedo escuchar Música Seguramente Están realizando Algunas fiestas Y por supuesto Que sí Ya que las casas Son grandísimas Aquí Hay espacio De sobra Para reunir Gran cantidad De familia Y amigos Wow Que bonito Se siente por aquí Tan tranquilo Tan relajante Me parece Que este señor Aquí va a dejar Algún delivery Así que pues Chévere Bien Bonito Pacán Ahora son exactamente Las siete y media De la noche Y observen Lo tranquilo Que se siente Por aquí No hay ninguna Persona caminando No transita Ningún vehículo Se siente Como si estuviéramos Fuera de la ciudad Y esto Está dentro De la ciudad Que es un completo Caos Al menos aquí En la ciudad De Lima Las personas Que viven aquí Saben a lo que Me refiero Pero ahora Escuchen Grillos Insectitos Tranquilidad Del 100% Seguramente Seguramente Más de alguno De ustedes Al ver este video Va a tomar esto Como inspiración Y como referencia Para en algún momento De sus vidas Venir a visitar Este lugar Y por qué no Vivir aquí Así que para ustedes Todo el éxito Del mundo Parece que llegamos Al final Señores y señoras Y miren La calle Pues es loquísima Tiene una bajada Una subida Una bajada Nuevamente Y considerando Todo lo que Se forma Aquí Las calles El área verde El silencio El sonido De los insectos Los grillos La iluminación Tenue Realmente Ahora entiendo El valor Que tiene este lugar Y el motivo Por el cual Vienen muchas personas A vivir aquí Siendo esto Parte de la ciudad Se siente algo Que está Completamente Fuera de ella Así que Espero que les haya agradado El video de hoy Ha sido algo Bastante especial para mí He podido notar Una diferencia increíble Entre lo promedio Lo que está por debajo Del promedio Y lo que está Muy por encima Del promedio Que es lo que ustedes Han visto El día de hoy Así que Esto ha sido todo Por el video de hoy La verdad es que La he pasado muy bien Espero que ustedes También De verdad Espero seguir compartiendo Muchísimos más videos En este año nuevo Así que No quería dejar de Desearles un muy bonito 2024 Que sea muy bendecido Y muy exitoso Para ustedes Y sus familias Sé que somos muy poquitos Y estoy muy agradecido Con todos y cada uno De ustedes Hace poco acabo De renunciar a mi trabajo Para lanzarme a este océano De oportunidades En esta plataforma De YouTube Así que De la mano De todos ustedes Espero continuar E ir creciendo Seguir compartiendo Lo que me agrada Recorrer las calles Recorrer lugares Conocer nuevas ciudades Quizá Quién sabe Nuevos países Quién sabe Lo que nos espera Para este 2024 Estoy eternamente agradecido Con todos y cada uno De ustedes Lo repito Sin más Me despido Mi nombre es Greco Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.